¡Holi! Bienvenidos, queridos, un día más al canal. Primer vídeo que voy a grabar por fin de reseña. Hacía mucho tiempo que no he grabado una reseña de un estreno, porque hemos estado sin cines aquí en España desde marzo, ya lo sabéis. Hemos podido ver Tene. Se estrenó el 26 de agosto aquí en España, pero no pude verla hasta el día 28. He estado unos días en Twitter esquivando las balas. Estoy un poco triste porque tenía muchas expectativas con la película. Y no sé cuánto tiempo llevaréis aquí en el canal conmigo, pero ya sabéis que cuando yo voy a ver una película con expectativas, no suele salir bien, y efectivamente no ha salido bien. Por culpa de las expectativas que llevaba, no he disfrutado la película, o sea, la película no me ha gustado tanto como esperaba que me iba a gustar. ¿Qué ha pasado con Tener? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no te ha gustado, Rosy? ¿Qué ha pasado? Partimos de la base de que la historia de viajes temporales no es mi trama favorita. ¿Por qué no es mi trama favorita? Porque no termino de enterarme, o sea, no termino de entender el concepto del viaje temporal, y no termino de entender eso de que el futuro afecte al presente, o que el pasado afecte al presente y el presente al futuro, en fin. No entiendo muy bien esa premisa, pero bueno, aunque así es un tipo de película que siempre digo, no me voy a enterar muy bien, pero vamos a verla igualmente y a disfrutar la experiencia. Y eso es principalmente lo que hay que hacer con Tener. Yo, al que no haya ido a ver Tener todavía, le recomendaría que no vaya con pretensiones. O sea, no vayas con pretensión de que la película te vaya a encantar, ni de que vayas a ver la mejor peli de Christopher Nolan, porque a mi parecer no es la mejor peli de Christopher Nolan. Tampoco estoy a favor de toda esa gente que ha puesto verde la película, que ha dicho que es una película de mierda, o que Christopher Nolan es un director de mierda, porque no se trata de eso. Se trata de que es una película que quizás no la han vendido con mucho hype, porque era de regreso al cine después de mucho tiempo, y nos la han vendido en todas partes como si fuera una obra maestra, y una obra maestra no es. Pero tampoco es la mierda, ¿sabes? Tampoco es basura. Es una buena película, que seguramente vas a disfrutar muchísimo si no vas con ese ansia de voy a ver la mejor peli de Christopher Nolan en el cine. No, no es la mejor peli de Christopher Nolan. No pienso que sea la mejor peli de Christopher Nolan, y ni siquiera está en el top 3 de mis pelis favoritas de Christopher Nolan. Porque creo que la película es, por una parte, muy simple, tiene un concepto muy simple y muy sencillo, pero lo han querido retorcer demasiado para que el espectador no lo entienda, o para hacernos pensar al espectador que no lo vamos a entender. ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto básico de la película es muy simple, o sea, son viajes temporales, y es utilizar los viajes temporales para tratar de contener un mal mayor, intentar contener una amenaza que está a la vuelta de la esquina. Eso está claro en la película, y eso es lo que constantemente están queriendo explicarte en la película. Pero eso no es lo que el espectador quiere entender, o sea, lo que el espectador quiere saber es cómo funciona el arma, o sea, la supuesta amenaza, el supuesto arma que se ha encontrado para ir a la inversa, para ir al reverso. Todo eso es lo que el espectador quiere entender, el funcionamiento, no lo que está pasando, porque lo que está pasando queda muy claro desde el principio de la película. Lo que no queda claro es de dónde han sacado eso, cómo lo están utilizando, y cuál es la finalidad. El personaje principal de... No me sé el nombre, vamos a llamarlo el Chico Washington, que es el protagonista de la película. Nos queda muy claro desde el principio que es el héroe de la película, o sea, es el bueno de la película. Después tenemos al personaje villano, que es Kenet Rana, que tampoco ahora mismo me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Ese señor es el villano de la película, es el que posee el arma que los buenos quieren quitarle y arrebatarle, porque el futuro de la humanidad está en sus manos. Después tenemos el personaje de Robert Pattinson, que es como él, está en el equipo de los buenos también, está en el equipo del Chico Washington. Ellos son los buenos, ellos son los que tienen que frenar la amenaza y todo eso. Y después tenemos al personaje de la chica alta, la voy a llamar, porque tampoco sé cómo se llama la actriz, de que ahora es muy famosa porque va a ser de Lady Di en la nueva temporada de The Crown. Ella es la mujer del tío mafia, o sea, de Kenet Rana, del tío mafioso y el villano. Ella es la mujer y es una pieza muy importante en la película, la de esta chica, o sea, es como primordial, algo que no entiendo. O sea, creo que deberían haberle dado mucho más importancia al personaje del Chico Washington. Habría estado bien que explicaran un poco más en el drama de ese chico, quién es ese chico, de dónde viene, por qué está ahí, a qué se dedica, por qué es tan profesional. Queremos saber la historia de ese tío, pero algo que está pasando últimamente en las películas de Nolan y ha pasado también, por ejemplo, en Dunkerque, es que se quedan películas como muy vacías de la drama personal. No llegas a conectar con los personajes, no sé si me explico. Es como que los personajes son muy impersonales, el personaje del Chico Washington es como muy impersonal, o sea, es como muy... Sabemos que es el bueno, que está ahí por una buena causa. No conocemos el trasfondo que tiene ese personaje, tampoco conocemos el trasfondo que tiene Robert Pattinson, más allá de lo que al final se vislumbra que es una gran amistad entre ellos dos porque Robert Pattinson le dice al Chico Washington tú y yo hemos sido súper amigos, hemos trabajado juntos muchísimo, pero tú todavía no lo sabes, todavía no has llegado ahí. Es como que constantemente se está jugueteando con los viajes temporales, pero no te lo explican del todo y al final es un conglomerado de escenas muy visuales y muy inmersivas, que eso está muy bien en el cine, sobre todo si lo vives, si vives la experiencia en IMAX, si vives la experiencia como la viví yo, que la viví en un Yermo Cine, en la sala XG, esa que es como súper enorme y tiene un sonido espectacular y todo eso y al final lo vives muy bien y es súper acojonante y es una sensación muy buena, pero poco más. O sea, es la típica película que si tú te la pones en tu casa pierde muchísimo y esto me hace entender lo que dice Nolan. O sea, Nolan es muy pensado con que sus películas hay que verlas en IMAX, para ver mis películas tienes que vivir la experiencia a tope, es un tío que está muy en contra de las plataformas y de ver las películas en casa y lo puedo entender porque si haces unas películas que para que la experiencia sea del 200% tienes que verlas en una sala de cine, pues me estás diciendo básicamente que la película va a perder un 50% de calidad cuando yo la vea en mi casa. Es como que no ha habido ningún drama de fondo, nada así, o sea, lo único dramático que hemos visto es el drama de las chicas altas que Kenneth Branagh le pegaba y todo eso y era un abusador, es el único drama personal que hemos visto. Eso ha proyectado carisma al personaje del chico Washington que es un poco como el héroe, como el que tiene que salvar a la dama y tiene que protegerla del abusón, pero no hay ningún tipo de calidez humana en la película y eso termina restando. Y pasó lo mismo con Dunkerque en su día. Dunkerque le faltó lo mismo, simplemente que era una película bélica y en la película bélica yo creo que el trasfondo personal de los personajes es muchísimo más importante que una película de este tipo que al final es una película de acción para pasarlo bien y ya está. La pretensión de esta peli es lo que se ha cargado a esta peli. Christopher Nolan podría haber dicho yo vengo a hacer una película de acción con tintes de viajes temporales para que el espectador se lo pase bien y para que el espectador viva la experiencia, pero no ha querido venir a vender esta película como si fuera yo qué sé, como si fuera el epítome de ¡Bua! los viajes temporales que el espectador no entienda nada que tenga que investigar que tenga que buscar por su cuenta pero es que siento sinceramente que Christopher Nolan escribió la mitad de este guión teniendo las cosas muy claras y llegó un punto en el que él mismo se perdió y dijo tenía muy claro a dónde iba pero aquí me he perdido ya esto no sé cómo explicarlo pero da igual porque como voy a meter semejante experiencia visual el espectador va a estar tan confuso todo el rato viendo las cosas moviéndose hacia atrás y todo eso que no le va a dar importancia al hecho de no estar enterándose en sí así que al final tienes la sensación de que has visto una película incompleta y de que has visto algo que han intentado contarte una trama sobre el apocalipsis sobre la tercera guerra mundial fría sobre cosas muy tochas pero no te has terminado de enterar porque han querido enrevesarlo demasiado para que al final no te enteres pero ¿por qué han querido enrevesarlo demasiado? porque ni Christopher Nolan tenía claro ese final al final sientes que hay muchas lagunas de guión en la película esa es mi sensación también tengo sensación de que si veo la película otra vez voy a enterarme de muchas otras cosas que no me he enterado viéndola por primera vez porque por ejemplo con Origen o sea Inception incluso con Interstellar son películas que he visto dos, tres, cuatro veces y cada vez que las he visto me he ido dando cuenta de algo nuevo pero no se puede decir de esta película que sea la mejor película de Christopher Nolan porque le faltan muchas cosas que tienen otras películas de Christopher Nolan que para mi gusto son redondas o sea El Caballero Oscuro para mí es una película redonda y tiene drama humano tiene acción tiene escenas súper tiene escenas súper violentas tiene escenas súper cargadas de drama tiene escenas súper visuales y acojonantes de ver en un cine tiene muchas cosas y muchos elementos que no ha tenido Tenet y lo mismo con Interstellar o lo mismo con Inception otra cosa que me ha faltado es un protagonista con carisma ya lo digo el chico Washington hay mucha gente poniéndolo por las nubes tremendo papelón a mí me ha parecido un papel muy plano muy plano típico chico Bond chico Bond por decir algo típico chico de acción de película de acción y poco más o sea me ha parecido que el personaje de Robert Pattinson tenía muchísimo más carisma y muchísima más presencia en escena que el personaje del chico Washington para mí esta película no está en el top 3 de mis pelis favoritas de Chris de Chris Nolan le llamo Chris como si fuéramos panitas de toda la vida no está en mi top 3 no creo que sea la mejor película de Christopher Nolan creo que vienen películas que serán mucho mejores que esta me imagino que Chris leerá reseñas a su película y aprenderá de las cosas que la gente se está quejando yo soy de las que piensan que la mejor película de Christopher Nolan está por llegar pero de momento el top 1 está en Interstellar ahí pero inamovible o sea esa película es para mi gusto tanto visualmente como fondo de drama película dramática la importancia de un buen drama o sea de que no sea constantemente un drama pero la importancia de un drama personal para que el espectador consiga empatizar con el protagonista eso es muy importante y creo que es un valor que ha perdido Christopher Nolan a lo largo de sus películas y creo que es algo a lo que tiene que volver y al final pues nada tíos me ha sabido muy mal tener que hacer una reseña de una película que evidentemente no voy a decir que es una mala película porque no me lo parece pero es una película muy planita para el nivel que suele tener Christopher Nolan o sea que no es la obra maestra que todo el mundo está pintando a mí desde luego no me lo ha parecido pero esto es como todo o sea nadie tiene la verdad absoluta habrá gente que piense que es una obra maestra a mí no me lo ha parecido pero no significa que yo diga no es una obra maestra y yo tengo la verdad absoluta yo respeto totalmente al que le haya parecido la mejor película de Christopher Nolan a mí no me lo ha parecido así que nada iremos a verla una segunda vez para terminar de rematar pero así al grande rajo sigo pensando que le falta mucho a esta película le ha faltado muchísimo la banda sonora de Hans Zimmer a mi parecer el remate del sonido es algo que tampoco o sea la música en algunos momentos era muy estridente y le restaba potencia al sonido de la película en sí no sé si me explico bien era como que se escuchaba demasiado la banda sonora y el efecto de sonido se quedaba muy bajo pero ya no sé si eso será efecto de la película o será efecto del final que fui o sea que tiene varias cositas que hacen que la película no pueda ser a mi gusto la mejor película de Christopher Nolan tú déjame abajo en comentarios qué te ha parecido el regreso al cine cómo has vivido la experiencia de volver al cine después de tanto tiempo seguro que ha sido una pasada porque la verdad es que lo echábamos de menos déjame abajo en comentarios qué te ha parecido TENET déjame abajo en comentarios cuál es tu top 3 de películas de Christopher Nolan gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado dale un buen like suscríbete si eres nuevo y sígueme en redes sociales para no perderte absolutamente nada y a ti querido te veo por aquí recosivamente ¡Mua!